¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con poca edad se trasladó con su familia a los Estados Unidos para residir en Castle Rock, Colorado. Amy, estudió fue chica, júter y trabajó en un restaurante-teatro antes de actuar en obras teatrales, entre ellas, Brigadun, y debutar en el cine con la sátira de concursos de belleza, Muérete, Bonita, 1999, entre... Las películas en las que ha participado están... Crueles Intenciones 2, 2000, La Comedia, Colgado de Sara, 2002, o el... Film de persecución, Atrápame si puedes, 2002, también en... Juli y Julia, 2009, Tenías que ser tú, 2010, The Filter, 2010... Los Muppets, 2011, La Gran Estafa Americana, 2013, La Llegada, 2016, entre otras... Marina de Tavira en Roma, Marina de Tavira está nominada a esta categoría por su papel Sofía en la película Roma. La actriz mexicana se formó en... El teatro y fue alumna de en el núcleo de estudios teatrales, La Casa del Teatro, el centro de formación teatral... San Cayetano y en el taller de Peter Schumann. Ha participado en más de 20 puestas en escena, de las... Que sobresale, Feliz Nuevo Siglo Dr. Freud que le valió una nominación a Revelación Femenina por parte de la agrupación... De periodistas teatrales, también fue parte de las cintas La Zona, Amor, Dolor y Viceversa, y... Espacio Interino. Además en... Las series, Los simuladores, Capa Docia, y... Las Aparicio. Regina King en... If Bill Street, Good Talk. Regina King está nominada en... Esta categoría por su papel Sharon Rivers en la cinta... If Bill Street, Good Talk, la actriz estadounidense de cine y... Televisión debutó en la serie 227 en donde interpretó a Brenda Jenkins a lo largo de 107 episodios y al... Terminar con este proyecto decidió emprender su carrera en el séptimo arte. Y fue en 1991 cuando debutó en la... Cinta, Voice NDH o DD, en donde compartió créditos con Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne y Juthail Almir. Entre las... Películas en las que ha participado están... Enemigo Público, La Guardería de Papá, La Nueva Cenicienta, Mi Simpatía 2, Jerry... Maguire, Legalmente Rubia 2, entre otras. Emma Stone en... The Favourite. Emma Stone está nominada a esta categoría por su papel. Abigail Masham en la cinta The Favourite. Es una una actriz y cantante estadounidense. Ha recibido numerosos premios, entre ellos... Un Oscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro, a mejor actriz por su interpretación en la cinta. La La Land. Adicionalmente ha ganado la Copa Volpi, además es considerada como una de las mejores actrices de su... Generación. Comenzó su carrera apareciendo en obras teatrales en el Valley Youth Theater de Fénix como... Las Aventuras de Alicia. En el País de las Maravillas y Josephine de Amazín técnico Lord Dreamcoat, y debutó en televisión en... The New... Partridge's Family, 2005. Sin embargo, solo se produjo un episodio piloto. Su primer papel en cine se dio en la... Comedia de Greg Motola Superbad, 2007, junto a Michael Cera y John Agil. Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en... Producciones como... Easy A, 2010, y... The Help, 2011, en las cuales fue protagonista y que determinaron excelentes críticas para... La actriz, con... The Amazing Spider-Man, en 2012, junto a Andrew Garfield. La actriz alcanzó la fama mundial, al convertirse... En su película más taquillera Rachel Weisz en... The Favourite. Rachel Weisz está nominada en esta categoría por su papel... De Sarah Churchill en la cinta The Favourite. Es una actriz y modelo ganadora del Oscar, el Globo de Oro. El S.A.G., el premio Laurence Olivier, el premio Independent Spirit y otros galardones cinematográficos. Obtuvo reconocimiento público por su interpretación... De Evelyn Carnahan o Connell en la serie cinematográfica La Momia. En 2005 su actuación en... El Jardinero Fiel, 2005, le mereció... El premio Oscar de la Academia. Se ha desempeñado también en el cine independiente, trabajando en películas de reputados directores... Como Paolo Sorrentino o Yorgos Lanzimos. Weisz comenzó su carrera como actriz a principios de la década de 1990, apareciendo... En las series de televisión, Inspector Morse, Scarlet and Black y... Advocates 2. Hizo su debut en el cine en... La cinta, Death Machine, 1994. Su primera aparición en el cine de ocurrió en la película... Chain Reaction, 1996, junto... A y Morgan Freeman. Chau.